Frantisek Péterka es el Chair del CEN TC386, que es el Comité Europeo de Normalización de Fotocatálisis. Es el Chair del Grupo 7, Nuevas Tecnologías y Otros Importantes Temas. Trabaja en la Universidad Técnica de Liberec en Txequia y combina experiencia en distintos campos que hacen de él verdaderamente una persona muy importante y muy sabia, un gurú, en estos temas de los que estamos tratando. Os dejo con él, cuando quieras. Gracias. Es muy importante, de ir de laboratorio a la vida real. Y estoy miedo, que justo ahora debería terminar mi conversación, porque estamos en medio de una hora, ya, detrás del programa, ya, pero... No preocupes. No preocupes, ok, ok, ok. Y... 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 Y tiene varios cosas, ya. Yo estaba introducido como un person who académico, ya, pero... Y... 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 para evitar mucha burocracia y establecemos una compañía que se llamamos Nanotech System y decimos que es una brecha entre la investigación, la manufacturación y la aplicación. Esto significa que directamente cooperamos con la compañía que manufacturó nuestro material y con las compañías que aplican nuestros resultados para la vida real. Yo vivo en una ciudad muy histórica, también en Madrid o en algunas ciudades históricas en España. Esto significa que en Praga tenemos muchos monumentos culturales, muchos historiales. Y mi desafío es hacer algo para la cultura y preservar la cultura y heredad para la próxima generación. Tenemos un monto así, que ayuda a ayudar a salvar no solo la vida, sino también la cultura y heredad. Y también puedo decir que estoy en el campo de aplicación desde el primer principio. Esto significa que sé lo que es la verdad y lo que es la habilidad de marketing y cómo se ha sucedido. Porque después de un accidente de Chernobyl, mi área originaria es el núcleo. Yo fui muy ofteno en Japón. En 1995, me conocí con profesor Fujishima. Just por accidente. Yo fui con un accidente. Yo fui con un gran de barrio de Tokio. Y vi muchos instrumentos cerca de la pared. Y eran algunos dispositivos de analítica. Y me pregunté, ¿qué están haciendo? Y eran estudiantes de la Universidad de Tokio. Y cuando les pregunté, ¿qué están haciendo? Estaban en de barrio, no hay dos meses en edición. Y se le puse a trabajar. Entonces, la manera gradual de darles. Y se lo enseñaron a la familia de estos que meden. Y aztroso, ¿qué está haciendo? No hay una mezcla de las cosas enатиällen. No hayera. No hay nada. 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 lo que realmente sucedió durante estos años 20, 25 años. Cuando empecé, había 2000 compañías activas para hacer reales negocios en este campo de aplicación. Hoy en Japón hay 100 compañías activas, pero están haciendo reales negocios. Y, por supuesto, como André mencionó, si quieres hacer fotocatalisis, necesitas mucha luz, significa que necesitas mucha luz. Si no tienes un fotocatalismo de luz en luz, o como mencionó, un fotocatalismo de luz en luz, te dependes de luz en luz, y el tipo de material es titanía. Y, por supuesto, mi conversación va a ser sobre el tema de standardización y certificación. Pero, como André mencionó, si no tienes suficiente luz o buen fotocatalítico material, puedes olvidar la mayoría de aplicaciones. Esto nos discutimos con Marta, y yo solo prometo que no me haré una lectura comprensiva, demasiado teóritical, pero me gustaría compartir con ustedes algunas ideas y pensamientos y experiencias, y podemos discutir o estar en contacto durante mucho tiempo. Y, por supuesto, hice una presentación durante la última conferencia RELAM, fue en Madeira, la última mañana. Si no, hice un estudio en español, y probé un método sobre el segmento de recursos en México. Porque, lo que puedes ver en la foto, fue una presentación de la última conferencia en la última conferencia de Milán, En la edición italiana pavillon se escondí por la construcción de la edición 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 de la edición. Si trabajaste en este campo y introducí tal edición de la edición de la edición de la edición del customers, Él siempre pregunta, ¿qué se puede promover? ¿Cuánto tiempo trabajará con este material? Como hiciste este symposium, un pequeño conferencia aquí, organizamos en Praga la conferencia. La conferencia se llamamos Photocatalysis, Standardización y Certificación, Assisting Comercialización. Porque si no tienes un buen sistema de standard, y si no tienes un certificado que el material no está funcionando, es muy difícil proceder. ¿Por qué necesitamos la standardización? Por supuesto, necesitas aumentar la relabilidad de tu materiales, verificar y comparar la performance. Necesitas desarrollar más eficiente materiales. Necesitas promover el uso de la organización pública. Y, por supuesto, lanzar una nueva industria de la industria. Y, durante esta conferencia en Praga, preguntamos a Jérgen Klefman por un lector, que se llamó, si la fotocatalysis puede realmente ayudar a mejorar la calidad urbana. Esta conferencia con Jérgen Klefman por un debate esta conferencia. Expec Nós? Autoresto deré Her성ica. Sí, espec nosotros. release, un concorrido en referencia de abajo. A un amigo de nuevo. Nouran. Si haces algún tipo de calculación de la tabla, como Eric Lefman often hace, obtienes un resultado muy pesimista. Para obtener la real imagen necesitamos unos experimentos de upscaling, necesitamos realistas, pero para obtener los resultados es bastante costoso, porque si quieres medir en real condiciones, necesitas montar muchos dispositivos y es fácil. Este tema también se convierte en mi hobby y analizamos las limitaciones de la purificación. Pero, como explící, ir a la calle y ajustar muchos dispositivos y medir la calidad de agua. Así que fue bastante difícil. Esto significa que empezamos a concentrar en el interior de la purificación de la purificación. Nosotros hemos llegado a tener un resultado muy interesante. Debería decir que si quieres purificar estas reuniones de la purificación, si cojas todo y si usas lo mejor disponible, un fotocatalista de la purificación de la purificación, si cojas de la purificación de la purificación de la purificación de la purificación. Estos dispositivos, los dispositivos mecánicos, se basan en esta tecnología y son más prácticos. ¿Por qué estoy involucrado demasiado en la purificación de la purificación y certificación? Esto es porque, como mencioné, empecé muy tarde. Nuestro aplicación fue una de las primeras en Europa. Y junto con el japonés introducido láctimos cerámicas materiales, productionμos de las財 Chicago. en el año 2000, la compañía de Deutsche Steitzung, Kramer y Breuer, y luego se llamó DSCB, se convirtió a fabricar antibacterial y self-cleaning cerámico. Cuando empezamos a fabricar la compañía de Red Racko, tomé un dolor, porque fue muy difícil que se convirtió a los potenciales usuarios de que se trabajan realmente, porque fue algo nuevo y el director de la compañía de Red Racko estaba muy emocionado, que quería ponerlo en cualquier hospital, pero fue muy difícil, porque no podía demostrar con certificado que se trabaja realmente, y se convirtió a los antibacterial y fotocatalíticos para que se reconozca. En ese momento, en 2000, no había sido un método standardizado, solo un método de compañía, y porque la tecnología fue una mitad de los japoneses, todo fue confidante y todo fue muy difícil. Esto significa que se enfrentamos a ver cómo obtener nuevos productos en el mercado, lo que probamos a probar, cómo probar, no había organización, solo para hacer una función antibacterial basada en contacto con la luz, y eso fue un tiempo muy difícil. Los japoneses también entendieron que si quieren hacer este campo ralegable, si quieren ganar el mercado con esas tecnologías fotocatalíticas, necesitan establecer un test standardizado. Los japoneses comenzaron con sus estadounidenses y filosofía, que esta tecnología es buena para el desplazamiento, el polazamiento, el polazamiento, el polazamiento y antibacterial. Y todos sus testes son como materiales, para comparar con el material de la manufactura, que es el mejor para este tipo de trabajo. Y muy pronto después, la compañía de 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 la compañía, que fue establecido en la compañía de la compañía de la compañía de la おng Fue standard para la performance de la purificación del nitróxido en 2007. Y también, porque hemos cooperado muy cercano con el autor Koji Takeuchi, hemos establecido este método de medir en nuestro labo. Si ve la situación hoy, ya, desde 2007, muchos standardes para la purificación de la purificación, la purificación biológica fueron establecidos. Y además de esos standardes, también es muy importante, el standard para la luz de la luz. Y cuando se empezó, los standardes se llamaron convencionales. La purificación de la luz de la luz. Y hasta el año 2012, porque todos estaban emocionados, para hacer la luz de 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 la luz. Y también, por ejemplo, el doctor Hasimoto, que se llamó a la luz de la luz de la luz de la luz. Y también, por ejemplo, el doctor Hasimoto, que se llamó a la luz de la luz de la luz. Por ejemplo, la luz de la luz de la luz, que se llamó a la luz de la luz, que se llamó a la luz de la luz de la luz. Dice que hay muchos standardes. Dice que los standardes se van dependiendo de cada vez a cada año, a través de algún tipo de revisión. Es decir que este primer fotocatalyst se va a través de la revisión en 2016. y si lo ve, porque este proyecto se enfocó en el aire, la calidad y el uso. Eso significa que hay muchos standardes para eliminar volátiles orgánicos. La remoción para acetaldehyde, lúan, formaldehyde, metal, mercapána, etc. En Europa está un poco detrás de Asia, especialmente en Japón en aplicación. Fue un grupo muy activo dentro de la fotocatalista para establecer ISO standards. No hay nada dentro de Europa y tomamos advertencia que yo estaba en cargo de un proyecto de costado, que fue dedicado a aplicaciones fotocatalíticas. Nos llamamos la aplicación fotocatalítica en problemas críticos. Y uno de los problemas críticos fue que en Europa no tenemos standardización y sistemas de prueba dentro de la CEN. Y este proyecto ayudó a establecer un comité independiente de la técnica 386. La primera reunión fue realizada en París en novembro de 2008. En París fue porque la secretaria de este técnico comité es AFNOR, que significa la francesa de testación. Y la última reunión, como discutimos con Marta, fue en marzo. En Brunschweig, en Brunschweig, fue el 12. reunión. Pero todavía podemos decir que en Europa estamos un poco detrás de establecer los standards de ISO. ¿Por qué? Porque dentro de ISO, principalmente los japoneses son activos. Y no es tan difícil de pasar con su propósito. Porque no hay muchos expertos muy activos. Pero en Europa hay muchos expertos. Y si accedí a una reunión, cada experto tiene su propia opinión. Y siempre hay muchas preguntas. Y en este tema, tenemos casi todos los mismos técnicos como dentro de ISO. Los propósitos de standardes son un poco similares. Pero todavía hay algunas excepciones. Ya. Ya. Y, así hemos de observado, tendo cambios todos el sistema central practice por que se aplican en Perfecto o un luchacón al EF2. De una serie de filosofías en vivo, un reacción como dentro de Iso, pero el diseño del reacción es un poco diferente, es un reacción de circulación de cilindro, que da un mejor resultado, porque el sample está en contacto con el material fotocatalítico. Lo que es un poco excepcional y cuál es la diferencia principal con Iso standard, que da otra información sobre el sistema de purificación, es el standard para evaluar fotocatalíticos, porque hay muchos fotocatalíticos en el mercado. Muchos de estos dispositivos se aclaran que son basados en los principios fotocatalíticos, pero si testes estos dispositivos, se encuentran que no hay nada junto con los fotocatalíticos, los fotocatalíticos, son basados en absorción, y lo puedes encontrar muy fácilmente, porque el principio del método es basado en la medida de la medida de la concentración de CO2, que es realizado basado en el hecho de fotografía fotocatalítica, y cuánto CO2 debería ser lanzado para descomponer ese mix de volátil organismo que se presenta en ese bolso. Si obtienes tal característica, significa que esto es solo un dispositivo fotocatalografico que trabaja en principio de absorción, pero no en fotocatalografico. Como Marta mencionó, estoy en charge de un grupo de trabajo que se llama Nueva Tecnología y otras importantes cuestiones. Estamos trabajando en propósito de servicio de vida, de agencia de materiales fotocatalograficos. Como ya mencioné, esto es muy importante, pero también muy trágico, porque no todas las empresas me gustan estos niveles. Porque no cualquier material, que es disponible en el mercado, puede sobrevivir con un test de agencia de agencia. La principal idea de este test es para vertical superficie, para vertical cemento-based material, o cogerir con diferentes materiales, es para medir fotocatalograficos. Justo desde el principio, después de eso se presenta un test de agencia 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 de agencia. Desde la pequeña potenciación de agencia de agencia de agencia con チ Ambos, y vimos que solo pocos fotocatalyticos son poderosos de sobrevivir. Es un testo muy dramático. Es decir, cómo demostrar la función fotocatalytica a los clientes. Nos acordamos, que las normas son extremadamente importantes, pero, basado en los estandardos, debería ser capaz de solicitar algún tipo de certificado. Es decir, que deberías establecer algún tipo de tránsito. Es decir, el valor. El estandard test debería terminar. Podemos decir, que este material es efectivo para la función. El material es standardizado. Es decir, los japoneses entendieron que es muy importante que usaban un tipo de certificado, que se llamaban los labios, que el material es bueno para la remoción de NOx, o para la función antibacterial, y que se establecen algún tipo de criterio, como, según los estandardos, podemos obtener un certificado de japonés o certificado, que el material es bueno para la remoción, si se retiran, según los testos, 0,5 point micropole. Y, normalmente, si se muestran con este estandard ISO test, para la remoción de NOx, todos dicen que puede oxidizar NOx con 10% o 20%, algo así. Y este valor corresponde a algo así. A lo que significa que es un testo muy bien. Pero, todavía, muchos materiales existen en el mercado no son capaces de caer en este tránsito. Si hablamos sobre bacterias, podemos decir que la superficie antibacterial es buena, si reduzcas bacterias por dos órdenes. Esto significa que, si haces un test, si hay 100 bacterias en la superficie, si hay más que una bacteria, el material no es bueno. Y, como el segundo país en el mundo, nos presentamos un programa certificado en nuestro país, y proponemos nuestro programa certificado para otros países europeos. Y lo hacemos porque, originalmente, la federación europea para el fotocatalisis fue establecida hace varios años, pero la federación fue terminada. Es decir, que ahora solo la cooperación entre una organización europea existe. Y hay varias bodas nacionales, como lo tenemos en la Tierra, y en Alemania, y en otros países. y tenemos que establecer técnicos criterios que son básetos con discusión con los japoneses. Y me parece que soy más Práguo que soy solo un Clapone, quien es honorario por la humbled联ор del asociación de japonés. Y compartimos su experiencia y gracias a eso podamos introducir este proyecto. Tenemos nuestros propios criterios, que no son tan fáciles como los japoneses. Si te interesa, puedes enviar a Marta. Este es nuestro programa, hay muchas reglas. Este es el primer certificado de propósito. Este es el certificado que usamos para un antibacterial nail poliño. Hemos fabricado y ahora mismo usamos varios certificados. Como prometí, me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias. Estos son más cercanos con el proyecto de escala. El primer proyecto de escala fue un estudio de PICARA. Estos son muy buenos resultados. Si te interesa de escala, puedes eliminar con un alto % de escala. Pero, ¿cómo se muestran? Estos son muy buenos resultados. 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 Si te sentís un video. Toda la piedra, la presión Se envió de regla, desde se encontró un poco. Si llegas a una situación real, una situación típica, la calle de 20 metros, significa que este ratio no es de 1 a 1, sino que obtienes otra situación. Si llegas a un número más realista, que es alrededor de 4%. Con Dr. Clefman hicimos una calculación para el interior de la ciudad de Praga. Nosotros hicimos un modelo para que cualquier superficie se sienta con el mejor material fotocatalítico. Y nuestro resultado fue que si todo se sienta conciencia, no somos capaces de reducir la concentración presente de NOx por más de 1%. Esta es la razón por la que estamos involucrados en una aplicación más realista como self-cleaning. Es también no es tan fácil de obtener permiso de la ciudad de Praga de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Pero el gobierno de Praga de la ciudad 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 de la ciudad. Estas son las cosas que se han cambiado por el mundo. Se han convertido muy mal, son llenos de algas, son gritosos y muy malos, y son muy malos, y nos demostramos por muchos testos. Nos llevó 10 años para convencer el gobierno de Prague, y el gobierno de la ciudad, que no nos dañamos los datos históricos, pero podemos incluso ayudarnos. Hemos ido a través de tres años de la ciudad y nos convenimos que el gobierno de la ciudad es realmente funcionando y que pueden mantener los datos de la ciudad. Gracias por ello.